Varios grupos de bailes folclóricos de regiones del estado mostraron su cultura y tradiciones a través de un carnaval que recorrió las calles de Taxco como parte de la fiesta por el tercer festival cultural Picho dedicado a Rafael Ruiz Ocampo quien fue uno de los precursores del ballet folclórico guerrerense desde la época de 1970 Ahora sus ex alumnos y como homenaje póstumo decidieron realizar este encuentro que ha permitido reunir a la cultura de Guerrero en Taxco este fin de semana largo Las danzas y la música fueron parte importante del recorrido de los mosaicos tradicionales que tiene Guerrero lugar multicultural Las máscaras y los atuendos le dieron la elegancia a la caravana en la que los grupos demostraron su colorido regional RTG Noticias, Raimundo Ruiz